Estamos aquí, como que bueno una manzana Cuaco, 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 Cuaco ¿Qué pedo pinche angelito? ¿Qué andas haciendo güey? ¿Qué andas pinche güey? Pues que tranza, ¿qué? ¿Ahora qué es este pinche look tan intelectual? No es que estoy haciendo ruso porque... ¡Ay no! ¿En ruso? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo te parla el pinche ruso? Mire, para hablar en ruso tiene que decir Prijet, que es hola Prijet 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 Sí ¿Eso qué es güey? Hola Hola Ah, école Mi tía que se usa también sabe hablar ruso güey ¿Quién? Mi tía que se usa Ah, pero yo es de... Ah Ah, sí, sí, es que ya vive ahí en la república rusa Ahí entre Peralvillo y sin cumbalación No, pero es que yo... Oye, no, me enseñan dos palabras, tres, tres palabras nuevas ¿Dos o tres? Tres ¿Y esto ya me estás hablando en ruso o no? Es que no te entiendo güey No, no, no No, no Te voy a enseñar cómo se dice manzana Manzana, la manzana de Adán, ¿cómo se dice la manzana de Adán? Mira, la manzana se escribe así ¿Cómo se escribe? Como, como ellos pueden ver así Ah, ustedes veanlo así chido porque yo aquí no veo ni maíz, ¿no? Y se pronuncia... Yadotka ¿Cómo? Yadotka Yadotka Y tenemos... Con pronunciación, Yadotka Con pronunciación, güey Pues no es lo mismo pronunciación Con estilo, se dice con estilo, angelito Ah, sí ¿Cómo otra vez? Ya se te olvidó, está re pendejo, güey Yadotka Yadotka Bueno, ¿y cuál otra más? La pera, porque la pera es importante también para la... Ah, sí, la pera para la vida, ¿verdad? Sí Pero, ¿de qué tipo de pera, güey? ¿La pera que le pega uno o la pera que se come uno? No, la pera que se come uno ¿La que se come y es la que se pega? No sé Ah, esa no sabe Ah, bueno, que école Está bien poco ¿Te escribe así? Ajá Y se pronuncia grusha ¿Gusha? Grusha Grusha Ajá Ajá ¿Y luego? Tenemos el melocotón El melocotón Pero, güey, en Rusia no hay melocotón No, porque en Rusia se dice diferente Entonces no hay Entonces, ¿para qué voy a ir a aprender a hablar Cómo se dice melocotón si no hay melocotón? Como no existe allá, no existe melocotón No, en Rusia no existe melocotón Ah, entonces hay que comprar para llegar allá Ah, hay que comprar École, école Sí, pero uno dice Dizzy ¿Se escribió así? ¿Cómo? Y se dice Dizzy coin Dizzy coin Pero es que eso me tiene confundido Porque también Ah, sí, también a mí me confundiste, güey No mames Pues es que no sabes hablarlo, chido Dizzy coin Porque me parece que uno Sea Estados Unidos dice coin Y esas monedas también Ah, ok Entonces son melocotones de monedas allá, güey Sí Sí, pero como no hay Hay que llevar Para vender Eso es lo que vamos a hacer Yo voy a llevar muchas Muchas melocotones para vender en Rusia Güey, y Durazno, ¿cómo se dice? Durazno, ya se lo consigue aquí Ah, sí, eso, güey Lo bueno de traer angelito, güey Así que cuando ustedes vayan En su paquete pidan un angelito Porque, pues, angelito Está hablando bien el chido El ruso, ¿ah? Entonces, pendejo ¿Qué estás buscando, güey? Durazno Ah, pero está re pendejo, güey El melocotón es lo mismo que el Durazno, güey Ah, hijo de chida Bueno, entonces ya nomás resúmele aquí a la bicha gente Cómo se dice todo lo que dijiste Sí, mire, manzana Se dice yadoka 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 La perra se dice grucha La grucha Melocotón se dice Dice coin Coin, coin Que es lo mismo que... No, no, güey Así no se dice ¿Qué? Ni hay allá, ya, acuérdate Sí, pero... ¿Y cómo dices en la concha? Durazno ¿Ah? ¿Y la concha? Conchita Conchita Saludos a la conchita ¿Y cómo dices en ruso conchita, güey? Conchita porque es igual Ay, sí Es el nombre Ay, pero dejo Pero veme aquí arriba Estoy aquí Es que con ese que Yo puedo lo cucho y lo llevo Ah, bueno, pues ya manda a toda la gente Pa' Chihuahuas Chavo pa' Chihuahuas Eso Chavo pa' Chihuahuas No pa' Rusia Te arrependi, güey Chavo pa' Bora Chavo pa'